Bueno, yo creo que hay una falta de información, en realidad la información está pero no llega a la población, muchas veces es falta de educación y también lo que creo es que por ahí falta la conciencia de la gente, es como que muchas veces uno dice, bueno, como que posterga la sesión con el odontólogo y cuando ya pasa el tiempo después los problemas son más graves y más difíciles de resolver. Hay muchos mitos pero yo creo que uno de los peores es que por ahí las personas piensan que si no duele está bien, si no duele hay salud y no, o sea, hay veces que no duele y ya hay caries porque la caries empieza en un periodo en el que no duele, entonces para mí eso es algo muy desacertado que por ahí la gente piensa. Otros mitos que hay es, por ejemplo, muchas veces se piensa que los dientes de leche no hay que cepillarlos y también otra cosa que se suele pensar es que no importa si no se arreglan, si tiene una caries no importa porque es un diente de leche, hay que arreglarlo porque si esa caries progresa puede llegar a hacer que el diente se pierda totalmente y ¿qué pasa? Cuando se cae el diente, el diente de leche tiene muchas funciones, una de ellas es cuidar el lugar para que venga después el diente permanente y ocupe ese lugar. La embarazada muchas veces piensa que el embarazo conlleva la pérdida de un diente o de varios dientes, no es así, en el embarazo lo que hay es un aumento de los factores que provocan la caries, pero porque lo que cambia es la saliva y también cambia los fluidos a nivel de las mencías. ¿Y cómo debe realizarse el cepillado correctamente? Hay dos tipos de cepillado, los niños que tienen dientes de leche tienen los dientitos más separados, entonces la técnica se llama horizontal, es decir, vamos a hacer este movimiento para adelante y atrás, así horizontal, bien el cepillo perpendicular a los dientes. Siempre hay que recordar limpiar las caras que miran para afuera, para adentro y las que muerden, ¿sí? Siempre. Eso es en los niños. En los adultos la técnica es, el cepillo va a 45 grados respecto del eje del diente, mirando hacia la encía y son movimientos circulares, así, rotacionales. Entonces vamos a limpiar todo, siempre limpiar afuera, adentro y la parte que muerde, eso es importante. En la parte de adelante va a ser así, para que llegue, porque si hacemos de otra forma no llegaría. Lo mismo en la parte de abajo, así. Bueno, y en la parte de la cara vestibular sería así, ¿no? Con este tipo de movimientos. Algo muy importante que no hay que olvidarse es cepillar siempre la lengua, porque la lengua es como una alfombra, es decir, tiene pelitos donde las bacterias quedan y si no limpiamos bien ahí, o sea, es una deficiente higiana.